Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, si bien el día de hoy les estaré comentando sobre el video que mucha gente me lo estaba pidiendo acerca de cómo tener los saltos y de hacerlo de una manera más sencilla, más fácil y más rápida para poder conseguir los logros que estamos a punto de ver en este video. Así que vamos a la pestaña aquí de logros y pueden darse cuenta, esperen, justo aquí. Tenemos aquí varios logros de intentos, entre ellos pues algunos logros que ya teníamos anteriormente pero por ejemplo esta nave, este cubo, esta swing copter, esta rueda que es como que la más especial y que muchísima gente me pregunta cómo obtenerla, pues se obtiene teniendo estos intentos. Tenemos también esta rueda y tenemos también estos logros que yo no he conseguido y que son los últimos que necesitamos para conseguir todos los logros de intentos. Pueden darse cuenta que estoy a 94% de completar lo que viene siendo este de Made and Attempts y bueno, con este nivel posiblemente lo pueda conseguir. Primero que nada, para ser aún más sencillo lo que es tener muchos intentos es irnos al apartado de ajustes, ir a opciones y en la pestaña de gameplay pueden ver esta pestaña que dice Enable Faster Reset. Esto lo que nos hará es que nuestro ícono, el reseteo será más rápido al momento de que él muera. Por lo tanto, esto se nos hará más fácil al momento de conseguir estos logros. También otra cosa que les recomiendo es que si ustedes están en PC, ir a gráficos y activar la pestaña de los bordes. Si tú estás en móvil, pues tristemente no tendrás esta opción, pero bueno, te lo estaré comentando más a continuación para que nos pueda servir. Y por último chicos, vamos al apartado de los niveles y vamos a copiar la siguiente ID que te la estaré dejando en la descripción. El nivel se llama Atem Farm del creador Emilixito, que también es el creador que vimos el día de ayer por el temita de los saltos, que hasta aquí le mando un gran saludo. Y bueno, la ID la puedes encontrar aquí, pero como te comento, también te la dejaré aquí abajito en la descripción. Sin más, vamos a ver de qué se trata este nivel. Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer para poder conseguir este logro es básicamente irnos al modo práctica. Cuando estemos en el modo práctica, lo que vamos a hacer es intentar pegarnos lo más cerca posible a lo que es el pincho. Y ya cuando estemos al límite, lo que tenemos que hacer aquí es solamente esperar y farmear estos intentos. Chicos, pueden darse cuenta que muere muy rápido lo que es este ícono. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí, chicos, es solamente esperar a que estén farmeando pues básicamente los intentos y pues que nos consigamos este logro. Y bueno chicos, para también no agobiarnos con este efecto de audio, lo que tenemos que hacer es pues quitar esto del SFX y listo chicos. Dejarán de escuchar la explosión al momento de morir del ícono. También otra cosa chicos, que es lo que les comenté anteriormente, para qué nos puede funcionar el apartado de los bordes. Básicamente nos puede funcionar al momento de que pues nosotros tejemos el geometry dash así chicos y ya nosotros nos podemos hacer varias actividades, como por ejemplo ver un video, estar haciendo la tarea, etc. Mientras tú estás farmeando lo que vienen siendo estos intentos. De esto sirve lo que viene siendo el apartado de los bordes en modo de pantalla completa. Para que si en lo que nosotros hagamos otra actividad, esto siga farmeando lo que vienen siendo los intentos. Esto chicos, sinceramente es un poco lento, pero es la única manera de poder conseguir de manera legal y para dispositivos móviles también, lo que son los intentos. Ahorita mismo ya llegamos a casi 200 intentos y solamente tomó un minuto. Imagínate lo que puedes hacer en 30 minutos. Yo sé que al momento de conseguir intentos son demasiados, pero esta es la única manera que podemos hacerlo rápida, eficaz y sencilla. Ya cuando tengan los intentos que ustedes quieran desear, lo que hacemos es quitar el modo práctica y ya te lo pone aquí como si hubieras fallado 283 veces. Como les digo, esto me lo hice en solamente 2 minutos, pero ustedes se lo pueden hacer en unos 30 minutos, quizá unos 2000 intentos pueden farmear con solamente 10 minutos. Poco más chicos, espero que les funcione este método. Si consigo un método más eficaz, más fácil de conseguir estos intentos, se los estaré comentando en un próximo video, pero por el momento esto es lo que tenemos para que nos pueda funcionar, no solamente en PC, sino que también en dispositivos móviles. Así que sin nada más que decir chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y nos estaremos viendo con un próximo video. Muchas gracias por ver chicos y adiós.